Ya Llegó Ya Llegó Ya Llegó Ya Llegó Ya Llegó Que te sube la canción Ya Llegó Ya Llegó Que gustito, que dolor Que te voy, que te voy Que no aguanto ese calor Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera 3, 2, 1 Baila que baila Con la cocotera De arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila que baila Con la cocotera Su cuerpo se calienta Ay, ay Mírame, mírame, por delante y por detrás Mírame, mírame, que no puedo ni aguantar Mírame, mírame, que me voy a marear Sígueme, sígueme, que ahora mismo voy pa' allá Baila, que baila, con la cocotera Mueve la cintura, mueve la cadera Baila, que baila, con la cocotera Tres, dos, uno Baila, que baila, con la cocotera Ponle la canito, ponle la flechera Baila, que baila, con la cocotera Menea la colita, pa' dentro y pa' fuera 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 Ya llegó, ya llegó La del ritmo picarón Ya llegó, ya llegó La del coco sabrosón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Cuidado, cuidado Que te roba el corazón Mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que no puedo ni aguantar Mírame, mírame Que me voy a marear Sígueme, sígueme Yo ahora mismo voy pa' allá Baila que baila Con la cocotera Pa' arriba, pa' abajo De cualquier manera Baila que baila Con la cocotera Tu cuerpo se calienta Ay, ay Baila que baila Con la cocotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la cocotera 3, 2, 1 Este es el baile De la cocotera Pecho pa'lante Pecho pa'lante Este es el baile De la cocotera Colita pa' dentro Colita pa' fuera Este es el baile De la cocotera Ay, ay Este es el baile De la cocotera Pecho pa'lante Pecho pa' fuera Este es el baile De la cocotera De la cocotera De la cocotera Este es el baile De la cocotera Ja, ja Este es el baile De la cocotera Pecho pa'lante Pecho pa' fuera Este es el baile De la cocotera Colita pa' dentro De la cocotera De la cocotera De la cocotera De la cocotera De la cocotera